Me encontré con una noticia, una noticia no muy buena que decía que habían sorprendido a migrantes irregulares llegando a Santiago en un bus aproximadamente 30 y dentro de estos 30 la mayoría eran ciudadanos de Bolivia y me pareció sorprendente porque también escuché hablar a algunos de ellos y decían que el motivo por el que venían de forma irregular es decir, ingresar por pasos no habilitados, o sea no por control migratorio como es por agropuerto o pasando por el control migratorio de la PDA sino que era un bus que los traía pasándola solamente con el pasaje y llegando aquí a Santiago pues entonces yo escuchando a alguno de ellos hablar decía que el motivo por el cual lo hacían así de forma irregular era por el trabajo porque no había allá en Bolivia, no tenían esa oportunidad y pues venían aquí a trabajar directamente claramente que el bus les cobró bastante por traerlos y también escuché a uno de los funcionarios, más bien creo que era el alcalde de la comuna que decía que ellos venían a trabajar pero que ya tenían un trabajo asegurado, fíjense eso, ahora bien, ya con todo esto a mí lo que me llamó la atención obviamente fue que estaban ingresando irregulares pero lo que más yo puse el enfoque era que eran ciudadanos bolivianos ¿qué es lo que sucede? para poder trabajar ahora mismo en Chile 2023 para ingresar legalmente hay que solicitar una visa de residencia no si es que usted viene con fin de vivir si no pues ingresa como turista si usted viene con las intenciones de vivir en Chile establecerse aquí, de tener un trabajo primero debe solicitar una de las visas disponibles en la página de migración y esa visa puede ser una por contrato de trabajo que sería en este caso la ideal actividades lícitas remuneradas pero para ciertos ciudadanos no existe solamente la visa de actividades lícitas remuneradas sino que está la visa MERCOSUR esa es una alternativa que no todos la tienen quienes la tienen los ciudadanos de los países de Argentina de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y de Bolivia por eso me extraño que los ciudadanos de Bolivia ingresaran de forma irregular la visa por MERCOSUR es una de las más fáciles de solicitar el único requisito que se necesita y que yo escuché al ciudadano que estaba hablando que tenía sus documentos vigentes lo único que se necesitaría para postular sería su pasaporte vigente y un certificado de antecedentes apostillado eso es lo que se exige actualmente para postular esa visa y yo ya conozco suscriptores y clientes que ya les han aprobado la visa bueno, recientemente, ahora en enero a uno le aprobaron la visa y que bueno, yo creo que está por ahí también felicidades, era ciudadano argentino entonces, es por más bien desconocimiento de la nueva ley de migraciones que algunos ciudadanos ingresan de forma irregular ahora, voy para otro punto supongamos que eran ciudadanos de otros países que no tienen beneficio en cuanto a solicitudes de visa de MERCOSUR en este caso, ¿no? una persona ingresa irregular ¿cuáles son los pasos del migrante? que estos también se dieron a conocer ahí por los funcionarios ¿cuáles son los pasos de esta persona que ingresa de forma irregular? ¿qué hacer? ¿a qué se expone? ya saben que en ese bus los funcionarios de la PDI dijeron que se procede a la expulsión eso está en la ley ya eso, si usted es sorprendido pues entonces lo van a reconducir ¿pero qué sucede si la persona no es sorprendida? si ingresa de forma irregular y está en el país ¿qué es lo que debe hacer? lo primero que todo es que si se ingresa de forma irregular la persona lo que tiene disponible lo único que tiene disponible para poder regularizar entre comillas su situación es la autodenuncia online ante la PDI la persona realiza esto eso les voy a dejar abajo el enlace igual para que lo vayan a revisar ¿y qué sigue después? sigue una entrevista presencial ante la PDI la PDI lo va a citar a una entrevista pues para hablar con usted y recolectar algunos antecedentes pero esto no es rápido esto se demora esto tiene bastante tiempo después de la entrevista que sigue sigue la notificación de su expulsión del país así es le estoy diciendo que esto es regularización entre comillas porque directamente la autodenuncia es para que usted lo expulse del país y salga y no tenga ningún inconveniente cuando quiera volver a ingresar y después de la notificación se procede a la expulsión o el migrante o sea la persona que está irregular puede recurrir a la corte de apelaciones instancia que puede mantener o no la expulsión o sea que se recurre a la corte de apelaciones para usted ver si puede quedarse aquí en Chile que no lo expulse eso lo decidirá el juez y si la corte de apelaciones acoge el recurso del migrante este debe iniciar trámites ante el ministerio del interior para regularizar su situación en Chile y esto usted lo tiene que hacer a través de un abogado la autodenuncia no es para solicitar una visa la autodenuncia es un proceso para la expulsión de Chile ese es el proceso así que bueno espero que lo tengan ahí esos son los pasos del migrante pero que sucede si a una persona no le interesa esto ingresa y consiguió trabajo de hecho pues ahí se expone a que sea por ejemplo explotado que no consiga trabajo en otra parte lamentable es que no se tenga oportunidad en el país en que uno nació para trabajar que no se tenga una casa que no se tenga un sueldo digno y se tenga que recurrir a otro país pero igualmente si usted lo quiere hacer recurrir a otro país hágalo de forma legal y de hecho en este canal tenemos series de la nueva ley de migraciones o usted también si le dificulta ver todos esos videos que yo tengo por ahí puede contactarme directamente para yo ayudarle en su caso cada caso es distinto espero que les haya gustado todo este video pulgar arriba suscríbanse y nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!